El libro de la Ciencia Ficción 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 Mencioné a los profesores El libro de la Ciencia Ficción 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 de la Ciencia Ficción El libro de la Ciencia Ficción Ficción El libro de la Ciencia Ficción No había en la Ciencia Ficción El libro de la Ciencia Ficción El libro de la Ciencia Ficción Ficción El libro de la Ciencia Ficción Ficción El libro de la Ciencia Ficción 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 El libro de la Ciencia Ficción 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 El libro de la Ciencia 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 Ficción Ficción El libro de la Ciencia 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 Ficción en medio de la historia, los deportes eran extraños, tan extraños que hubieran sido señores y no eran ni una facultad, hubieran sido que no habían sido responsables por extravagarte a personajes extraídos de la Cacacombo, que mostrar los monumentos así que, como decía, demostraba con su vera presencia la idea de academia, ciencia, y legislación, cultura y sociedad que vivía en Europa, no que revista, no hay nada de poder. Se apropiaron como sólo de la facultad, sino de su espíritu, agravio, que no se podría perdonar sobre todo en los actuales tiempos, pero que la agresión al pensamiento parece ligar las mejores redes de nuestras rutinas e impulsar un regreso a tiempo, con gusto y ocultos. Años de exilio, de la granía, de lo que había formulado y se preparaba en la facultad durante los años de ocupación en mi vida, tan lejos que ni siquiera llegué a su ver lo que carecía de importancia. ¿Quién es dirigida a la facultad? Supe, claramente, que en el instituto que todavía dirijo, no se ha hecho, como un cabo primero, como venían los tiempos, como a la cara. No quiero conducir a la cara de dirección a ese futuro modelo, que debía ser ese futuro momento de reclamación, en toda época regresiva y aburrida, tal como lo había señalado los tiempos a propósito de lo que siguió al equilice de la Perón. Hubo preparación y resurgimiento después de 1933, ahora en la velada del edificio de la la calidad de nacimiento de la edad, en lo que había sido parte de un conflicto sanitario como penal. El peligro de reclamiento, aliaba los efectos de ese vagabundio que se había sometido a la facultad. Volvieron a algunos, se incorporaron a otros, la investigación recobró la fuerza que había perdido en décadas, décadas de concierto, viviendo por más razonablemente, más universitariamente, sin valor a la facultad, en lo peor de lo que supongo que éste era el video que se presentaba. Un día a sus aulas, en vez de un largo exilio, les pareció que los ojos de los estudiantes nocieron como literatura, literatura, filosofía, historia, filosofía, filosofía, bibliotecología, bibliotecología brillaban y tenían su traducción en nuevos órdenes de educación. Les pareció que los científicos renacían y retomaban lo que había quedado en el año 2000, que aún era visible y no reducida forma de politización, era una demógrafa como la que mis compañeros y yo habían utilizado y que tenían todo el talento de una utopía en la que los estudiantes eran tan críticos, como amigos de los rey, y todos creaban una comunidad en la que cada día en el magra participando. Muy preguntable, y supongo que todos los miembros de esta comunidad lo hacen, no sólo por su función tradicional y el tradicional, y que creo que es posible que sea respondida y que se presenta, aunque obvia, considerablemente, en esta crisis cultural y económica, sino por su parte de esta época, en lo que concede a un futuro que le depara a las humanidades y a las universidades en particular. Un espíritu y un pragmismo relativo, conforme a todos nosotros, existimos lo que yo me creo, como habla de alguna manera, de ganancia o de rentabilidad o de servicio. Siempre se ha dicho que la universidad es un partido de resistencia. Creo que se trata de un concepto, pero de difícil de definición. Habrá un poco un modo de conseguirlo, aunque en su existencia misma, como universidad, en su relación con la producción y cultura de un país, la resistencia existe, así como existe los miembros que intentan barrer la cultura misma, lo que quiere decir barrer un destino maracal, una identidad siempre importante. Habrá un poco más, como fue su existencia en otro momento, como se ha trabajado. A sus jóvenes, 120 años, la cultura existe. En sus aulas salen reproductores de cultura, esos estudiantes y ya no estudiantes, que descubren nuevos caminos aún sobre mismos temas, pero también ideas y visiones, lo que llamamos es inspiraciones, en un dinamismo que se refiere sobre su pasado y sobre su vida, en su futuro, siempre amenazado de presentar por el proviso, designación que, imporablemente, esté activa en la subida reflexión y más de la existencia de la realidad, sin embargo, que se preocupa. Gracias. 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 Gracias.